¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 6 Con esto, tíos, y un martillo seguramente que me lo pida Podemos hacer el horno, lo voy a hacer ya Lo voy a hacer aquí, horno, aquí está Vale, pues ya haríamos Nuestro primer hornito, vale ¿Dónde lo voy a hacer? Pues no tengo ni idea, tíos A ver Ahí, por ejemplo, ¿no? Así tengo todo junto El bastidor de cuero, el horno, el destilador El refugio, el telar Y el destilador de combustible, todo juntito Vale, con este horno Ahora puedo hacer las botellas de agua, pero ¿Qué me pide para hacer las botellas de agua? Veámoslo Joder, un amarre, dos de arcilla Y el horno, y solo me queda Uno de arcilla, me haría falta Más arcilla, por lo tanto, me voy a poner a buscar Arcilla como un loco Nos vemos cuando la encuentre Vale, a ver si tengo suerte Me tengo que llevar el pico, claro No sería mala idea antes de ir a picar Hacerme el... Para no tener problemas, tíos Con los tiburones, hacerme el repelente de tiburones Me pide un antídoto Una botella de coco y el pez león Que lo tengo aquí Entonces la voy a hacer Pues ya lo tengo todo El pez león El antídoto Y la botella de coco Así que me hago el repelente De tiburones Eso es Vamos a ver cómo se ve Aquí está, repelente de tiburones Doce horas de duración Joder Pues no está nada mal, eh Doce horas de duración Si realmente no me tocan los huevos durante doce horas Ni tan mal Me lo tomo Y ahora sí me voy a buscar la arcilla Arcilla Ya la encontré Ya la encontré, tíos, de una Perfectísimo Pues pélame aquí la arcilla O sea, tálamela Pélamela, no ¡Ja, ja! ¡Qué suerte, Dios! Venga Arcillita Mirad aquí Hostia, cuidado con el pez león ese Que me infecta, eh Más arcilla Joder, pues aquí hay bastante, eh, tíos Perfecto Más arcilla Ya llevo bastante, eh Voy a seguir, voy a seguir ¿Cuántas estoy encontrando, eh? Así da gusto, Dios He encontrado un montón Así que voy a dejar Voy a dejar las envases Pero voy a seguir buscando Vale, quiero tener unos Veinte o treinta de arcilla Ahí de repuesto Para lo que sea que necesite Tener siempre arcilla ¿Sabéis? Pues ahora ya que Tengo el repelente ese Hizo de noche Ya dormí, vale He comido, bebido Y la arcilla que he encontrado hasta el momento Es esta No está nada mal Por ahora el momento La voy a dejar así Así que me voy a fabricar ya La botellita esa de agua Para regalar los cultivos, vale Botea de agua Vale Ahí la tendríamos Con esta botella de agua Lo que voy a hacer Obviamente ya Sin esperar ni un minuto Es venir a este destilador de agua Que he hecho aquí A propósito Vale Recojo agua Uno Dos Tres Cuatro Y riego todo lo que esté seco Este No me deja regarlo Me cago en mi madre Aquí si me deja Pero los que están así secos Aquí no En este de aquí No me deja regar Raro cuanto menos ¿Verdad? No entiendo por qué No entiendo Qué pasa con mis cultivos No quieren Y no quieren Y no quieren Pues no sé Es un problema Porque sin la patata Yo no puedo hacer combustible Que alguien me lo explique Porque yo No entiendo No sé Estoy aquí con la azada Los estoy despejando Pero me los está Me los está quitando Fijáis Me los está dejando vacíos Joder No entiendo Tíos No entiendo No entiendo Si es así O si no es así Pero No voy a seguir despejando No voy a seguir despejando La estoy liando Yo creo lo más grande Vamos a ver Vamos a coger esta patata Que ha crecido Vale La voy a plantar aquí Y ahora la voy a regar Ya Igual es que no se te puede quedar seco de todo No tengo ni idea Cogemos esta otra patata La plantamos aquí Cojo la botella de agua Y le echo agua ¿Sabéis? ¿Y qué más me faltó? ¿Qué más despejé? Pipi, ¿no? Dos de pipi Que también tengo No lo descartéis, ¿eh? Igual es que hay que mantenerlos Y con agua Pues no lo sé Puede ser Puede ser Y esta de yuca No la voy a quitar Porque no tengo más plantas de yuca No me molesta ahí Por el momento ¿Sabéis? Voy a poner a hacer agua En los destiladores, ¿eh? Mi pregunta es Con el odre que teníamos Vale, este ¿Podré regar también? Porque entonces ¿Para qué me echo las botellas de agua? Vamos a ver Vamos a coger el odre La botella de agua la dejo ahí Cojo el odre Cojo el agua Y con el odre este ¿Puedo regar los cultivos, tíos? Que ya estén con agua Vamos a verlo Sí Entonces, ¿pa' qué cojones Me echo una botella de agua Y me echo un horno? ¿Me lo puede explicar alguien? Si el efecto es lo mismo De un odre Que de una botella de agua No tiene puto sentido, tío No tiene sentido, joder Eh, dejándolo del agua a un lado Eh, cuando vaya saliendo agua Lo seguiré regando Tampoco es que no está lloviendo Hostia Un avión, tíos Eh Eh Estoy aquí Se fue a tomar por culo, tíos Y me quedé sin bengalas Vaya por Dios ¿Visteis el avión, no? Allí a lo lejos Ahora ya no tengo bengalas A tomar por culo la lanza bengalas Bueno, lo dicho Voy a expandir el puerto un poco más Con esta maderita, ¿vale? Subimos el nivel de físico Mientras estoy aquí con mi puerto ¿Vale? Así que Da booty Sigo con Con el rollo A ver hasta dónde me lo deja llevar Está lloviendo Caen unas gotitas Vamos a ver si afecta Mis cultivos eso, ¿vale? Se ha puesto a llover A ver si este cultivo Sobre todo Ese que es el único que tengo ahora mismo Seco Por cierto Aquí que tenía patata Aquí tengo que plantar otra patata ¿Eh? A ver si este cultivo, tíos Eh, coge agua Y renace Por decirlo de una forma Porque ya veis Está seco Mirad la bengala Se quedó como bug Se quedó bug Mirad como alumbra, tío Se dice yo ¿Qué coño es eso? Naranja, tío Es la bengala Que quedó ahí medio bugueada Lol Mejor, así me da luz Eh, os comento Un poquitín Como está la situación Actual Voy a dejar por aquí El martillo Por el momento Ojo que del hacha 40% de durabilidad Está a punto de agotarse Y solamente me quedan dos Eh, dos lanzas, eh Tendremos que hacer más Vale, vamos a ver Sigo lloviendo Vamos a mirar primero Lo del cultivo, tíos A ver si sea Sí Sí Ha cogido agua, eh Por lo tanto Aunque se sequen No los voy a quitar, vale Eh, quiero decir Aunque se sequen Y yo no les pueda echar agua No los voy a No los voy a A despejar Con el Con la azada Voy a dejar a que llueva Y que vuelvan a crecer Y ya está Aquí cuando crezca una patata Pondré Bueno, como os dije La patata que me falta Vale Y ahí pondré Eh ¿Qué me faltaba, tíos? Me faltaba una de patata aquí Y nada más Lo tengo todo el resto, ¿no? Ahí está creciendo Sí, solamente me falta De plantar aquí una patata Bueno El tema ¿Cómo va El puerto? Os explico He decidido darle dos ¿Sabéis? Dos Dos espacios De ancho En vez de uno No sé si me dejará Voy a probar Porque ahí está Esa mierda De ese barril Y no sé si me dejará Construir ahí Pero bueno Creo que de aquí Más para allá No me deja Vale He probado Y creo que no me deja Entonces esta será La distancia máxima Que pueda hacer Del puerto Me he quedado sin leña Por lo tanto Nos vamos ya Cagando leches Eh A la isla siguiente Habíamos estado en esa Por lo tanto Hoy nos vamos A esa A ver ¿Qué encontramos por ahí? Me voy a llevar Las lanzas Porque si hay un jabalí Lo cazaré Y de nuevo Por madera Tíos Si La madera Estoy viendo que es Super mega necesaria Me voy a llevar cajas Malas noticias Se está haciendo de noche Acabo de llegar Para 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 Bueno ya se queda ahí Tíos Ya la pondré después Bien Se está haciendo de noche Esa es la historia Acabo de llegar aquí Hostia Unas tablas ya Perfecto Acabo de Planta de pipi No Eh Lo que voy a hacer tíos Es que no contaba yo Con que se me hiciera de noche aquí Voy a pasar la noche aquí En esta isla ¿Cómo estoy de estados? Bien Estoy bien ¿Vale? Por lo tanto nada Me voy a quedar aquí Estoy saludable Y voy a pasar la noche aquí Me voy a poner a talar Como un animal Y Cuidado Porque no veo un picho Eh La putada es que no me trae Ni una linterna Ni nada Tíos No veo nada No veo un pimiento Como me venga algo Verás tú la risa Ahí viene el cocho Ahí viene el cocho Lo que me faltaba Hostia Ahí viene el cocho El cocho de esta isla Claro En cada isla hay un cocho A ver si le doy caza Estaba de más Intentar cazarlo Dame el cocho Hostia Ven aquí Ven aquí Ahora escapas No No veo nada ¿Dónde está? Mátame el cocho Hostia Vale Lo maté Como me quedé de estados Pero tenemos otro cerdo A pelar Un diola Se acabó ya Escapar de los jabalís ¿Entendéis? Los putos cerdos estos Dame pellejo Que necesito mucho Venga Fijaros tíos Lo que me da el cerdo A ver Cuatro de cuero Sin curtir Y dos filetacos Grandes Grandes Aquí hay un jabalí Pequeñito Voy a ver si le doy caza Con el cuchillo Porque Dios como corren Toma cabrón Que jodido es darle Tío Toma En la cabeza Toma Boom Ahí lo tenemos Jabalí Pequeñito Venga Pélamelo ya Venga Pélamelo ya ¿Qué me da? ¿Cuero? Oh gross Dice Hombre Claro Más cuero El pequeñito ¿Eh? Carne No ya Y carne Dos de cuero Y dos de carne Ni tan mal tíos Ala Venga Dios Por otra Los cangrejos No eh No me interesa ahora mismo Iremos al naufragio Cuando sea de día ¿Eh? Como vamos de estados Bueno Regular 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 eh Ojito con eso Pues no Vamos a ver Ya voy petado Ya tengo los Los cofres llenos De madera Que la necesito Es más Tengo que dejar aquí Tres palos Me vuelvo a A base ¿Vale? Y Como cuando llegue Va a ser de día Descargo Y ya me vuelvo Para acá Tenía que tener Más espacios Este inventario O hacer una balsa Estoy pensando De aumentar El tamaño De la balsa A ver A ver si puedo hacerlo ¿Eh? Cuando llegue a base Miraremos Cuando llegue a base Miraremos ¿Qué coño le está dando Mi barca por abajo Tíos? ¿Viste? Es eso Que le he metido Así como un viaje Mirar Ese puto Ese puto Tiburón Lo veis ahí ¿No? Es raro Ese tiburón ¿Qué no? Le metió un viaje A la balsa Por abajo Míralo Ahí va Chavales Estoy llegando A mi isla ¿Y qué está pasando ahí? Que estoy viendo Un fuego ¿Qué es eso? Tíos ¿Lo veis? ¿Será la fogata Que quedó encendida? No sé Me estoy medio acojonando A ver si va a estar Todo ardiendo Ahí ¿No? Ahora sí que sí Tíos Vengo Salto aquí a mi puertito ¿Entendéis? Y GG Wellplay Vamos Bueno ya he llegado Vale Voy a ¡Ay! Es el horno Tíos Es el horno Y dice Hostia ¿Qué cojones se ve ahí Ardiéndolo lejos? Bueno voy a descargar todo rápido Y me vuelvo a la isla Antes de que amanezca ¿Vale? Para aprovechar el día Lo máximo posible Tengo que hacer un fuego Comer Eso sí Pero una vez hecho eso Arrancamos Una vez que descargue todo Vamos a hacer la refinado hacha Por primera vez Me pide uno de cuero Una herramienta de piedra Y un hacha normal rudimentaria ¿Vale? La voy a hacer para que me dure más el hacha Ya he refinado el cuero Todo lo que trajimos Por lo tanto me voy a poner con ello ¿Vale? Para hacer la refinada Y que me aguante mucho más A la hora de talar Refinado hacha Aquí la tenemos Vale Este es el hacha refinada Vale Espero que me aguante bastante más Para talar y tal Que no se me esté agotando Cada dos por tres Tengo que hacer Amarres que apenas me quedan Pero tengo bastante hierbita Voy a comer Y me pongo a hacer eso Rápido ¿Qué os parece si hacemos La fogata con espetón? Un amarre, tres palos Y la fogata Venga, lo vamos a hacer Tengo curiosidad De saber cómo es Fogata con espetón Hostia Y aquí puedo colgar Más cosas de comida Sería nice Vamos a probar ¿No? Con estos filetacos De jabalí Uno Dos Dame más Ay, no puedo hacer más Pero bueno Puedo hacer una abajo Y otra arriba Ahora puedo cocinar dos de golpe Ni tan mal, tíos Bien Bien Perfecto Joder Este El fogón de indigente ¿Por qué? Porque es un barril Vale Es una hoguera Y encima del barril Ponéis toda la carne Y se va haciendo toda ¿Entendéis? La ponéis apilonada Arriba del barril No es que os dé la opción No, no Simplemente os subís encima del barril Soltáis la carne Se pone en fila Encendéis la... El fuego Y se os hace toda la carne que queráis Pero bueno Por ahora Ni tan mal estos dos Aparte No tengo el barril ese No sé ni dónde se encuentra Este... Este restos de barril Por ahora no lo he visto Por cierto, chavales Ya ha crecido la yuca ¿Vale? Así que la... La voy a talar toda La voy a coger Eh... La patata no creo que haya crecido todavía Para plantar una más Recordad que tenemos que plantar Una más de patata aquí Y... Bueno Se han calmado todos mis males En función de Cuando estén las cosas secas No me voy a preocupar por regar, eh Ni mucho menos Tío, ahora mismo tiene todo agua full Bueno, este no Pero me es igual El resto está todo bastante bien Y si no Espero a que llueva Y a que... Aquí el pipi ya ha nacido Perfecto Así que nada Eh... Espero que llueva Y que se llene de agua No voy a andar yo preocupándome Es que si no me tengo que estar A 300.000 millones de cosas Tíos Y que va No puedo, tíos Es un agobio Sabéis Tanta historia He cogido otra vez las... Digamos Las cajas Y me vuelvo para aquella isla ¿Vale? He hecho unos cuantos amarres Esta es la hierba que tengo He repuesto toda la hierba En los destiladores Esta es la madera que he traído De... De la expedición Aquella chapita por allí García Tenemos el horno Para hacer las botellas Por cierto Las botellas No me han servido de... De nada La verdad Me... La... Iba a decir Me voy a llevar un... Una linterna Pero no Eso ocupará un espacio para nada Y... La patata No ha crecido por el momento Me gustaría en el episodio de hoy Hacer ya combustible Eh... Para probar la barca De una vez por todas Con combustible Me voy ya Sin más, tíos Para allí Para... Para la isla de enfrente ¿Vale? Es esa de allí Así que voy a orientar la lancha Y nos vemos cuando llegue por allí ¿Vale? ¿Qué me anda turrando en la balsa, tíos? Ese bicho que viene ahí No Mirad, mirad Mirad Como viene todo follado, eh Le va a zumbar a la lancha Es un... Tiburón diferente, tíos ¿No? Sí, mirad Es un tiburón diferente, tíos Tiene como... ¿Visteis? Tiene la cabeza como alargada Ojo que me quita del timón Bueno, voy bien, voy bien A ver si me marca Qué tiburón es No me dice Qué tiburón es Te meto un ostión, eh Pero es diferente Yo creo, eh Tiene la cabeza como muy alargada ¿Sabéis? Parece como un... No sé Vale, chavales Vamos a mirar ¿Qué hay en este barquito de aquí? Creo que no lo he investigado No estoy seguro Vamos a mirar A ver si encontramos algo, ¿no? Vale, sí lo había investigado Estaban estas bollitas de aquí ¿Os acordáis? Que dije que por el momento No me hacían falta llevarlas Hostia, no, pues no, eh Pistola de bengalas Otra antorcha La antorcha no la voy a llevar Los catalejos tampoco los llevo a llevar ¿Por qué? Porque ya tengo, tíos Me llevo la tela Lo voy a poner todo Por si acaso En algún día me hace falta ¿Sabéis? Y hay un naufragio por aquí Creo que lo vi Allí está Está ahí la espuma Vamos a él, eh Más bollas Mirad qué montón de bollas, eh Pero es que no las necesito realmente para nada, eh Dentro Dentro no hay nada Y en la parte de abajo Ya veis que ahora aguanto bastante más tiempo Debajo del agua, eh Una cajita tenemos, ¿no? Estoy viendo aquí Sí, una cajita Bueno, pues ni tan mal, eh Sube, sube, sube My friend Sube para arriba, hostia Y tiene pieza de motor de vehículo Y pieza eléctrica de vehículo Que necesitábamos ambas cosas Y me quedo un slot libre Por lo tanto voy a meter dentro La pistolita de bengalas, por ejemplo Ni tan mal, eh Ni tan mal Bueno, sigo, 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 sigo Que se me va a hacer de noche Aquí debajo Otro va Cuidado que me enveneno Hostia Uf Sube, amigo Sube Joder Mierda, el tiburón Blanco además, eh Mi personaje es un normal, tíos Métete dentro Métete dentro No puedo entrar, eh Tengo que ir a la Tengo que ir a la orilla, eh A la orilla, rápido Antes de que me vuelva a atacar el tiburón Hijo de puta, eh Mirá donde estaba el tiburón Míralo, ahí viene Y eso que yo estaba al lado, eh Tiburón tigre Te reviento la vida, eh Tiburón tigre Que vuelva, que vuelva Que desde aquí lo cazo Me subió el nivel de caza aún encima Carallo, se acojonó, ¿no? Ah, no, no, no Vuelve, eh Vuelve Me lo hago así, eh Tíos No le llego Va muy rápido Ahí le di, ahí le di Pero me metí mucho en el agua, eh Ojo Hijo de puta Le doy, eh, le doy, eh A ver si lo doy cazado, tíos Que vuelva, que vuelva Estoy bien de vida, eh Voy a por él, eh Hijo de puta, eh No le llego, eh No le llego, tíos Estoy sin sprint Ahora estoy en defenso No tengo sprint, joder Y se me hace de noche Lo intenté, tíos Lo intenté Estuvo a punto, yo creo, eh Le metí tres zambombazos Pero se me está haciendo de noche, tíos No puedo perder más tiempo con el tiburón Además Joder, viene aquí una expedición, tíos No ha que hacer un puto tiburón Cogí una sardina ¿Para qué la quiero? La expedición era A ese palo de ahí Que quería ver que había en ese palo Dios Me lié con el puñetero tiburón Hombre Cangrejo no Que estoy sin estamina, cangrejo Déjame en paz Hostias Miren los dos Hijos de Déjame en paz, coño Aquí hay tela La cojo Ni tan mal Estoy por aquí antes de Mirad, hay un cocho pequeño, eh Planta de pipi Perfecto Bueno, el cocho no lo voy a coger Que por ahora tengo bastante cuero O sí Bueno, mirad, mirad, mirad Mirad todo lo que hay aquí, eh Ondulado Y ese barco no sé si iría, eh Es lo que estoy sin espacio, ¿no? Chavales Es que tengo más mala suerte Que Dios, tíos No sé dónde eché mi hacha refinada, tíos La perdí La perdí Estoy viendo, no lo tengo en el inventario En las cajitas tampoco la tengo Perdí mi hacha, tíos La perdí El hacha refinada esa, ¿sabéis? Cago en la puta madre Con lo que me costó hacerla, eh Nada, me tengo que ir ya Me gustaría ir a ese naufragio Hay dos, además Uno ahí y otro ahí, eh Pero es que ya no tengo espacio Joder, y perdí mi hacha, tíos Y perdí mi dichosa hacha Que sabe Dios Donde la fui a echar, Dios mío Me vuelvo a casa con un disgusto tremendo Perdí mi hacha refinada No la usé ni un 5% Y ya la fui a perder, tíos No valgo para tener nada Vuelvo para casa Dejar todo lo que he encontrado Y por última vez en el episodio de hoy Nos volvemos a ver Eses dos naufragios ¿Vale? A explorar la isla Y dejar esta segunda isla Ya totalmente investigada Para no tener que volver Acabo de hacerme otra vez Mi refinada hacha, ¿vale? Vamos a ver La tengo por aquí Refinada hacha ¿Vale? Que la perdí Pero bueno He hecho otra Esta es la piedra que encontramos Ahí tenemos la tela Madera Bastante madera Ahora sí ¿Vale? Las chapitas que encontramos Una más Las bollas no las voy a coger Porque tengo aquí 5 Me parece una tontería Traer más bollas Por el momento No las estoy usando apenas para nada Tengo mucha sed Importante el tema de beber Bien, bebemos Y hay que echarle aquí hierbita Ojo con las hierbas también Que se me están acabando ya Vamos a ver Vamos a intentar Hacer una expansión A la barca A ver si me deja ¿Vale? Tengo todo Madera base ¿Me dejaría por algún lado? Tiene que estar interconectado ¿Sabéis? Me dejaría a este lado Y a este lado Por lo que veo, eh Por lo que Ah, mirad Ahí también me deja, eh Me caí Ahí me deja, tíos La voy a hacer ahí Vale Vamos a expandir un poco Lo que es la barca Está amaneciendo Le he metido aquí una Como veis Una expansión Vamos ahora a hacer la parte Digamos Eh En la madera Ponerla arriba Ahí estaría Y ahora me interesaría Expandirla hacia el lado de ahí ¿Entendéis? No hacia ahí Sino hacia ese lado Porque el O no, bueno, no Realmente La barca ¿Veis que pinza? ¿No? ¿Veis que no va? Que está así como No sería mala idea, tíos Si lo pensamos bien Hacer Necesito 14 palos Joder Es que mirad la madera Lo que es necesaria que es, eh Es que sí Mejor En vez de hacerla hacia este lado La vamos a hacer hacia la parte de atrás Aparte que creo que es hacia donde me dejaba Efectivamente, tíos La voy a hacer aquí, eh Eso es Eso es Y ahora ¿Qué hacemos? Eh Hacemos El suelo Ajá Y me dejaba hacer otro más, ¿no? Pero no voy a tener madera Suficiente Me vuelven a pedir otros 14 de madera No sé si me llegará Vamos a ver Aún me quedaría una expansión más de hacer, eh Vamos a ver Sería La siguiente expansión Solo que me parece un poco extraño Porque aquí tengo el remo, ¿no? Sería ahí ¿Veis? El remo como que va metido No sé Bueno, vamos a hacer de ahora Esto ¿Veis? Ahí no me deja Va a haber que quitar el remo Va a haber que quitar el timón Y volver a hacer el timón, eh Vamos a ver Timón Sí, me devuelve el amarre Eso Y eso otro Vale Entonces, ¿ahora qué hacemos? Uff Veamos, tíos ¿Dónde va lo de vehículos? Vehículos Hacemos Madera Ahora Sí me deja ¿Entendéis? Sí me deja Y no me dejarás hacer una encima de las bollas No Ya sería demasiado hardcore eso, tíos Vamos a mirar A ver Recordar que tengo que hacer otra vez el timón Veamos Sí me deja, tíos Sí me deja Sí me deja ¿Qué pasa? El motor me jode un poco ahí Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer ahora de nuevo Lo que es el timón Ya puedo hacerlo Pero el timón me molaba ¡Ah! Ahí me deja hacerlo Ahí va el timón, tíos Ahí va el timón Si yo ahora me monto en el timón Lo que pasa es que no le llego a las velas Estoy demasiado lejos Pero bueno No pasa nada Saltamos Así estaría la barca más o menos bien ¿Sabéis? Me molaba quizás Para finalizar Una última extensión a este lado Igual que aquí Aquí tengo dos ¿Sabéis? Pues hacer aquí otras dos No estaba de más ¿Qué no? Velas Y al motor Mirad ahora esto, chavales Mirad esto Ahí le tengo que meter otra expansión más ¿Sabéis? Porque yo creo que en la balsa Se pueden hacer estanterías Para llevar el tema de... Y cuando tenga el motor este va a ser brutal Para llevar el tema de llevar las cajas En estanterías Dentro de lo que es la balsa Entonces me interesaría hacerle Un par de expansión Una expansión más ahí Y otra expansión más ahí ¿Entendéis? Y ya lo tendría ready, ¿eh? Hemos llegado No puedo ir a los naufragios Porque ya tengo aquí El tiburón de turno Tocando los cojones Así que nada Me voy a talar un poquito de madera De mientras Se va el tiburón Y después iremos ver Los dos naufragios Eses, ¿eh? Me interesa saber Qué hay por ahí Voy a tener que enseñaros Las matemáticas, ¿no? Voy a tener que enseñaros Las matemáticas, ¿no? Hijos del mal Hijos del mal Ya me venían a tocar las narices A más los dos, ¿eh? Voy a los naufragios A ver si de casualidad Encuentro una caja Vale Para guardar cosas Porque si no No sé qué voy a hacer, ¿eh? Aquí está el barquito Cuidado con la culebra Vamos a ver Arriba no hay nada Por lo que veo aquí dentro Nada Y aquí abajo Vale Hay un contenedor de madera Ahí Y no veo nada más, ¿eh? Naufragio registrado Vamos a la orilla Ya viene el tiburón Tiburón martillo Puta que te hizo Te reviento la vida Sal de ahí, hostia Hemos ido a ese naufragio ¿Cuál me quedaría más? Había otro más, ¿no? Pues creo que me queda ese de ahí, ¿eh? Pero era espuma No, no era espuma en el agua, tíos Ahí hay una Ahí no sé qué hay Iremos mirar también ahora Vamos a mirar qué tiene esta caja Pues tiene pieza de combustible de vehículo Y unas raciones Bueno, ni tan mal Aparte puedo guardar algo dentro Voy a guardar, pues, la carne de cangrejo Por ejemplo, o no ¿O qué puedo guardar? Es que la carne de cangrejo se me va a poner pocha De aquí a que vuelva, ¿sabéis? Es mejor que la tire y que cace algo por allí Voy a guardar las hierbas No sé si ese fue el dichoso tiburón Pero me gustaría saber qué hay aquí Otro barquito, ¿eh? Veamos qué tiene este Caja arriba Ni tan mal ¡Ruedas! Las necesito ¿Y cómo las llevo? Aquí, aquí hay Pieza de vehículo Vale, eso no lo llevo Y la pesca, sí La lanza, sí Y nada Volvemos a superficie, rápido Viene tiburón Rápido, 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 rápido Por favor ¡Hostia! Otra caja aquí, tíos ¡Hostia! Cuidado con la medusa Que me infecto, ¿eh? Hay que ir por esas ruedas, ¿eh? Y traerlas a superficie Vale, esta tiene Ondulado y cuero Por lo tanto, voy a dejar dentro Voy a dejar dentro La pieza de motor Pero por favor ¿En serio? Eso es ¿Y la otra? ¿Qué tiene? Pieza eléctrica Tanque de aire Y arma de bengalas Joder, tíos ¿Qué hago, dios? Voy a guardar aquí dentro Madera Vale ¿Dónde tenía la chapa? Aquí Ahí guardo la chapa Bien Y... Y así Y voy por las ruedas Tengo que traer las tres para acá, ¿eh? ¡No! ¡La medusa! ¡Uf! Tenemos la primera Ojito a mi vida, ¿eh? Y a mis estados, ¿eh? Tengo poca vida, ¿eh? Y me está... Y la... Vuelvo por la segunda rueda Y venga Vamos por la tercera Y última rueda, tíos Pez martillo No sé dónde está la puta rueda Aquí Rápido Que no me... Si me ataca estoy jodido, ¿eh? Me puede matar, ¿eh? Estoy a un corazón de vida Espabila ¿Cómo le pasó eso? Dios mío ¿Cómo le pasó eso? Rozandito el palo Me voy para base ya, ¿eh? Me voy para base Bueno, voy a talar un pino y me voy Chavales, esto va a ser jugársela mucho Yo no sé si mi Barça aguantará con todo, ¿eh? Voy a intentar llevarleme los neumáticos Y una caja arriba, ¿sabéis? Vamos a ver No sé qué va a ser de mí, ¿eh? Llevo las tres ruedas Yo esto no sé cómo va a salir, ¿eh? No sé si me iré a la deriva Y mitad del océano, ¿eh, tíos? Mirar esto, ¿eh? Ah, me la tengo que jugar No hay más No, 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 no ¡La caja, la caja! Venga, me voy Me voy, ¿eh? Y que sea lo que Dios quiera Como haya marea Como haya oleaje, verás Hostia Hostia, la, 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 la El ancla Vámonos, tíos Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? ¡Buuuuf! No sé si llegaré, ¿eh? Mirar esto Se me mueve la balsa Muchísimo a los lados, ¿eh? No me tuerce, además Hacia donde yo quiero, tíos Tuerce pa' allí, hostia Bueno, yo sigo, a ver A mí con que no caigan las cosas al mar Si la balsa va bailando Me es lo mismo Pero que no me caiga nada al mar, por favor Última Vamos a ver, os explico Es que estaba dando vueltas, la barca no me giraba La tengo que llevar a mano a la isla La tengo que llevar a mano Y me estoy quedando sin sed Sí que tengo agua ahí en la isla, pero tengo que llegar a la isla, tíos Como sea, eh Se me callaron las ruedas además, creo, eh A ver si puedo volver por ellas Y a ver si he recuperado las ruedas, eh Ah, bueno, una viene aquí, ¿no? No, 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 no viene ninguna, eh Perdí las tres Solamente traje la caja Voy en busca de las ruedas, tíos A ver si las encuentro Nada, chavales, perdí las ruedas, eh No las veo Las perdí, tíos Qué putada Justo llegando, tíos Es que la balsa no me giraba Solamente me iba en círculo, ¿sabéis? Entonces dije, nada, la tengo que arrastrar yo a mano Decidí hacerlo, arrastrarla a mano Para llegar ya de una vez Porque me estaba muriendo de sed Y se me cayeron las ruedas al agua, chavales A ver, no es que fuesen ahí Súper mega, hiper necesarias No, pero joder, todo el trabajo para traerlas Y tan cerquita perderlas, ¿sabéis? Pues me jode Vale, vamos a ver lo que hemos cogido Antes de nada, las conservas Piezas de combustible Hojitas que me hacían falta Las dejo por aquí, bueno, me hacían falta Tengo bastantes Pero recordad que ahora no tengo hojas de palmera Para los destiladores de agua Por lo tanto, cuidado con eso No puedo desprevenirme en cuestión de hojas Más madera Una pieza de vehículo que hemos encontrado Que la dejo por aquí Pieza eléctrica Pieza de combustible La madera la dejo con el resto Habíamos encontrado también un lanzabengalas Ya tenía dos Pues una más, son tres Ahí las tenemos Una botella de oxígeno Que también teníamos otra La dejo por ahí Y habíamos encontrado conservas Que las voy a meter aquí Con las que teníamos Ya tengo cuatro, ¿vale? Vale, y en el último contenedor Dos ondulados Cuero Y pieza de motor de vehículo No ha estado mal La investigación del día de hoy, ¿eh, tíos? No ha estado mal Tenemos un montón de piezas ya Tenemos ya el motor Que nos hacía falta para el girocóptero Aparte tengo dos A falta de uno Cuero Tengo más cuero Perfecto, lo dejo por aquí Chapitas Que tenía ya unas cuantas Tenía dos, ¿no? Las dejo por aquí Cuatro Y el hacha Y mi hacha Ah, la llevo puesta La llevo puesta Ya me estaba acojonando, tíos Ya me estaba acojonando con el hacha Pero como volviera a perder el hacha Verás tú la gracia Y ojito mis estados, ¿eh? Mucha sed Pues antes de despedir el episodio Comentaros Ya ha nacido la patata Ya creció Cogemos una por aquí Cogemos dos Cogemos tres Y cogemos cuatro Vale Plantamos una de ellas aquí Y las otras Las usamos para hacer combustible ¿Vale? ¿Cómo es? Pues venimos aquí Le damos a añadir a la mezcla Dos Tres Vale Tres Porque una la usamos para plantar Y ahora me imagino Que le tendré que hacer fuego A esto, tíos En la fogata Vale Entonces voy a hacerle fuego Vamos a probar Antes de despedir el episodio Hacerlo ya por último Para en el siguiente Si podemos ir con el motor Pues mucho mejor, ¿no? Se coge aquí en el colector Con el bidón que tenemos Vale Bien Va avanzando la cosa Ya tenemos Todos los cultivos ready Toda la patata que quería lista Cinco Aunque bueno Recordad que quiero hacer un sexto aquí, ¿eh? Con la siguiente plantación que salga de patata Haré aquí uno más de patata Hacer aquí uno más de yuca Para tener cuatro de yuca Y ya tendría el tema de los cultivos Totalmente liquidado Mucha hierbita Bastantes amarres De roca Bueno No es que vayamos sobrado Pero tenemos algo de madera Y tendremos que ir en el siguiente episodio A por más madera Chapitas Ya tenemos cuatro Una pena el tema de las ruedas Que las perdí, tíos Me da muchísima rabia Pero las perdí Y la barca la hemos ampliado La quiero ampliar un poquito más Por eso necesito madera Un montón de cajas Que tendré que organizar Colocarlas un poco Las tengo aquí todas tiradas Bastante arcilla Bastante cuero Aquí tenemos todas las herramientas Bueno Yo creo que estamos bastante bien La verdad Siguiente episodio Iremos O intentaré Ir ya con combustible En la expedición Vale En la barca Y también miraremos el tema Del girocótero Si puedo empezar a hacer algo ya Ya que hemos encontrado Las piezas del motor Así que nada tíos Vuelvo a guardar Y por aquí me despido de vosotros Espero que os estemos dando la serie Si es así Dejar un buen licazo Que yo lo vea Se agradece muchísimo Y no todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana Y el siguiente Bye bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar Y el siguiente